Buenos días a todos y a todas. Hoy día les voy a hablar sobre el tema de sostenibilidad y escalabilidad en el proyecto de tecnología de la información aplicada a salud. Yo soy Rodrigo Martínez, especialista en salud pública y soy académico en la Universidad de Chile de la Escuela de Salud Pública. Vamos a ver inicialmente algunos conceptos básicos que sirven para orientar de qué manera podemos tomar estas dos variables importantes a la hora de diseñar o pensar en proyectos relacionados con tecnologías de la salud en el sector. El primero es la sostenibilidad que corresponde a la capacidad que tiene algún proyecto en ser, en poder sostenerse en el tiempo sin agotar o sin afectar el entorno ya sea económico, financiera o incluso ambiental y o el que el contexto general también pueda permitir seguir respondiendo a lo al diseño original que tiene este proyecto o idea que uno quisiera llevar a cabo. El otro es escalabilidad, que consiste en la capacidad de cambiar su tamaño de acuerdo a las necesidades y las circunstancias cambiantes. Este año para todos ha sido un ejemplo de cómo el contexto no sólo local, sino que internacional, el mundial, cambió y puso a prueba prácticamente cualquier idea que uno pudiera haber tenido en el ámbito de la salud. La capacidad de los proyectos o de las ideas que uno pueda pensar de adaptarse a ese cambio, ya sea por mayores requerimientos o necesidades, también es una característica importante a la hora de pensar en el desarrollo de proyectos asociados a tecnología de información o telesalud. Entonces, ¿cuál es la combinación como ideal aquí? Obviamente, escalable se refiere a la posibilidad de que en función de las necesidades que vayan aumentando o apareciendo, ya sean en volumen o complejidad, uno pueda ir avanzando e ir agregándole nuevas componentes o funcionalidades, por ejemplo, a un proyecto determinado. Y la otra alternativa es que sea sostenible, es decir, que esto también pueda darse en el tiempo, que los cambios que se enfrenten y a futuro puedan permitir que este proyecto se mantenga cumpliendo los requerimientos originales, pero además pudiendo adaptarse a los cambios que puedan aparecer en el futuro. ¿Cuál es una de las cosas que habitualmente los equipos clínicos se quejan durante la implementación de proyectos informáticos? Lo que se denomina o se llama la pilotitis. Muchos proyectos pilotos, todos con muy buena idea, ahí aparece una especie de moneda de oro, todos dicen y prometen solucionar una cantidad importante de problemas. Efectivamente, es probable que sí ocurran. Sin embargo, la planificación de hacia dónde van estos proyectos y si están asociados a una estrategia, que vamos a ver más adelante la importancia de ella, genera el nacimiento de múltiples pilotos o proyectos pequeños que habitualmente están sobredimensionados en términos de lo que realmente es su alcance. Y lo que ocurre es que finalmente no llegan a ninguna parte, duran un periodo de tiempo, pueden o no ser efectivos y empiezan a generar una especie de cansancio, sobre todo en los equipos clínicos que tienen responsabilidades asistenciales. Por lo tanto, el concepto que se ha ido creando es que la pilotitis, por lo tanto, es una de las cosas que hay que evitar. Ahora, ¿cómo se evita la pilotitis? Primero, y una tendencia habitual, la lógica habitual de un proyecto es ir avanzando en complejizar este proyecto, es decir, generando las bases de esta pirámide, y es raro que uno piense partir con la punta de la pirámide, que es lo que tienden a hacer a veces los pilotos. Los pilotos se centran en esta lógica que se ve acá arriba de crear, de solucionar una serie de problemas cuando en realidad la base, que es lo que está abajo, lo importante, todavía no ha estado, no ha sido desarrollada. Por lo tanto, estratégicamente hay que buscar la manera que este crecimiento se vaya dando en forma paulatina y acorde a las necesidades que se vayan generando localmente. Y como ejemplo puntual, probablemente todos queremos llegar a generar esto que está acá arriba, colocar la última piedra, o en este caso la última pieza del Lego, pero para poder hacer eso, en realidad lo que ocurre es que hay que partir justamente por la base, que es lo que está acá. Es imposible pensar en colocar la última figura si uno no va armando con cierta lógica cada una de las etapas que pretende llegar a finalmente a solucionar. Y por lo tanto, la necesidad, digamos, o la creencia de que lo ideal es partir con lo más efectivo o impactante, generalmente el riesgo de fracaso de los proyectos tiende a ser mayor. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en esto? Primero hay que tener un equipo que trabaje en conjunto. Todos los proyectos tecnológicos, si en cierto hay una parte tecnológica, que valga la redundancia de importancia, lo que cambia y lo que hace exitosos los proyectos son los equipos humanos. Y para eso, ¿qué es lo que espera uno de estos equipos que trabajen en el desarrollo o la implementación de proyectos de telesalud? Primero que sean flexibles, que sean creativos y que estén abiertos a la innovación. Todo lo relacionado con tecnología o con salud digital implica estar atento a los cambios que van apareciendo y por lo tanto hay que ser flexibles para adaptarse a esos cambios. Hay que ser creativos, hay que adelantarse a lo que está ocurriendo y hay que estar permanentemente pensando en la posibilidad de innovar, es decir, hacer ajustes, cambios, traer algo nuevo o relanzar algo que pudiera haber estado en desuso, ya sea ideas, tecnología u otras cosas que pudieran solucionar parcialmente o momentáneamente algunos problemas que se pudieran enfrentar. Pero de todo esto, lo importante justamente está centrado acá en las personas que forman parte de los proyectos. Eso es lo más importante, más allá de la parte tecnológica propiamente tal. Entonces, ¿qué cosas son importantes a la hora de poder definir cómo íbamos? Vamos a ir avanzando desde la planificación hasta el control de proyectos complejos, como por ejemplo, pudiera ser el implementar un proyecto de telesalud o salud digital. Y uno de los aspectos claves es la estrategia. ¿Qué significa eso entonces? Es probablemente que estos proyectos que se diseñan tienen que tener como dos lógicas. Por un lado, contar con un plan estratégico de tecnología, pero sobre todo con un plan estratégico de salud. Es decir, los proyectos tecnológicos tienen que estar alineados con las necesidades de salud locales. Es imposible pensar en el desarrollo de la tecnología solo por ser tecnológicos, sino que esa tecnología tiene que ir a dar cumplimiento a las necesidades o problemas que hayan de salud. Entonces, ¿qué implica eso? Es que la institución o grupo de instituciones deben contar con una estrategia que además debe estar alineada con el desarrollo institucional que permita justamente que tanto los equipos directivos como los profesionales o equipos clínicos locales estén alineados con una misma visión. Y eso tanto, y tiene que haber algo relacionado con cuáles son los problemas de salud y cómo pensamos solucionarlo, y además con la visión estratégica desde el punto de vista tecnológico, de qué es lo que pensamos utilizar o cuál es el rol de la tecnología en la solución de estos problemas de salud que nosotros podemos enfrentar. Entonces, estos planes estratégicos, además, si uno quiere pensarlo desde la lógica de la telesalud o la salud digital, es que el plan estratégico debe depender de las tecnologías de la información y de los sistemas de información. Es decir, el éxito del plan estratégico tiene que estar alineado absolutamente con el desarrollo de las tecnologías y la utilización de salud digital en la solución de los problemas. Entonces, ¿qué puede ir ocurriendo? Y aquí hay uno de los problemas. Por ejemplo, este es como la situación ideal. Yo tengo un plan que me lleva a pensar desde la A a la Z y por acá abajo, detrás, alineado en forma absolutamente correcta, está en las tecnologías. Por lo tanto, el éxito de este plan va a depender absolutamente de las tecnologías de la información y están alineados. Ese es un ejemplo, no siempre es lo más frecuente de visualizar, pero el exanero ideal. Luego está esta otra opción que a veces puede ocurrir, es que el plan está definido, pero las tecnologías de la información están absolutamente, en algún momento pueden tocarse, pero están absolutamente desalineados e incluso a veces tanto el plan como las tecnologías pudieran enfrentarse orientando a la definición estratégica, a ser modificada sin necesariamente ser lo que realmente el equipo local necesita. Y otra alternativa es que vayan en paralelo y que probablemente los beneficios y el costo que significa la implementación de tecnologías de la información no necesariamente se ven reflejados o faciliten el éxito de la planificación estratégica desarrollada ya sea por los equipos locales o desde el nivel central, como por ejemplo el sistema de salud, el ministerio de salud o alguna otra entidad o autoridad local que dé orientaciones respecto al manejo de los problemas de salud en algún lugar. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Digamos, al menos si uno se centra en la implementación de proyectos de telesalud o salud digital, es contar necesariamente con una estrategia, que es una especie de paraguas que me va a orientar hacia dónde pienso yo como institución o grupo de trabajo, cuál es el rol que voy a esperar justamente en los proyectos de tecnología de la información. Por lo tanto, esta orientación es la que me permite a mí que los recursos, porque finalmente es un esfuerzo importante en términos económicos, financieros, de recursos físicos y sobre todo humanos, en que este paraguas me va a dar a mí la orientación y la visión de hacia dónde deben desarrollarse los distintos proyectos. Si esto, este es el diseño ideal donde hay una estrategia definida previamente y por lo tanto yo puedo ver qué tanto se ajustan los proyectos o ideas que uno pudiera desarrollar bajo este paraguas o estrategia. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar que esto está asociado o está directamente relacionado con la estrategia digital? Primero, lo ideal es tener una, una estrategia que me permita dar esta orientación y esta visión de futuro. Entonces, ¿cómo lo hace uno habitualmente? Como hablábamos recién, uno podría esperar que haya o existan definiciones nacionales, regionales o locales de la autoridad pertinente. Implica probablemente recursos financieros que si no son locales, eventualmente uno puede suponer que puede haber acceso a fondos centrales o incluso internacionales para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Uno, una cosa importante que tiene que ver para diseñar esta estrategia digital es que tiene que estar relacionado directamente con las necesidades de salud. No puede estar, no puede ser, esto no es tecnología por tecnología, sino que esto es tecnología aplicada para solucionar los principales problemas de salud que tenga una determinada población. Lo que hablábamos recién, la visión es decir, esto no solo es solucionar este problema inmediato, sino que pensar a futuro como cuál podría ser el impacto o qué tan replicable es la iniciativa que está uno partiendo y si lo que está uno es ampliando la base de lo que hemos estado viendo o estamos partiendo por la última parte y que probablemente el riesgo de que fracase es mayor. Entonces, ¿cuál es el principal recurso de esto? Son el recurso humano. Hay una serie de documentos que les voy a asumir, algunos de ellos están en inglés lamentablemente, pero son habitualmente el recurso principal frente a los proyectos tecnológicos, no es la tecnología, ni siquiera la organización, sino que es el recurso humano. Y estos, ellos son el foco principal y la razón principal del éxito, ya sea de la estrategia o de los proyectos más locales que uno pudiera pensar en el desarrollo de la salud digital en determinado país o lugar. Entonces, ¿cuál es la dirección que uno esperaría? Lo ideal es que efectivamente haya una estrategia diseñada desde arriba o la autoridad, dependiendo del tipo de jerarquía que exista al interior de las instituciones u organizaciones, y en lo que se llama top-down. Es decir, la autoridad define un norte, un camino a seguir para poder orientar, digamos, este paraguas que hablábamos recién. Otra alternativa, y que a veces ocurre, es que si eso no existe, uno puede generarla igual localmente, es decir, desde arriba, de abajo hacia arriba, perdón. Lo ideal del balance es que ambas situaciones se den, es decir, que existan orientaciones generales desde arriba, pero también tiene que haber los equipos locales, tienen que ser capaces de liderar necesidades locales, reflejarlas y poder dirigir justamente estos esfuerzos, de manera que este balance esté dado por tanto orientaciones globales o, digamos, desde las autoridades pertinentes, como de los equipos locales que son los que debieran supervigilar que efectivamente estas orientaciones generadas desde el nivel central se manifiesten localmente. Un aspecto muy importante a considerar es el ciclo de vida, de desarrollo de sistemas o que se aplica habitualmente al ciclo de vida proyecto o de implementaciones de salud digital. Y hay que considerar que tiene esto varias etapas y que es un círculo, digamos, que se debiera hacer virtuoso, que considera, hay una etapa de planificación y análisis donde uno identifica los problemas y qué es lo que quiere o hasta qué alcance, digamos, permite uno pensar, poder mejorar con la implementación de un determinado proyecto. La etapa de diseño de esto. La implementación. El soporte y evaluación de manera de permitir que si es que se puede o se requiere hacer ajustes, volver a iniciar el ciclo para mejorar el sistema y así asegurar la supervivencia a futuro del proyecto. Es un ciclo permanente, de permanente evaluación de la calidad, de si efectivamente los recursos que se están usando están siendo optimizados, si estamos solucionando lo que definimos que íbamos a solucionar. De manera que la idea es que considerar siempre esto, que es un continuo y que uno puede ir haciendo ajustes para mejorar el funcionamiento de un proyecto asociado a telesalud o salud digital. Algo que hay que hacer permanentemente en este tipo de proyectos es abrirse al mundo, buscar información. Hay mucha gente, por un lado, hasta los sitios formales donde está la posibilidad de, digamos, de descargar información o ver otros ejemplos, pero además no pierden el miedo de contactar gente que trabaja en el área. Tanto ahí en Europa, Oceanía, Australia, tienen proyectos interesantes en telesalud, nosotros tenemos alguna experiencia en Chile también, Argentina también ha hecho, Estados Unidos también probablemente uno puede encontrar proyectos que son replicables. Pero lo importante es todo de pensar globalmente, pero finalmente lo que hay que hacer es actuar localmente, es decir, toda esta visión que uno puede tener de lo que ha ocurrido en otros lados, ver cómo eso se puede aplicar o no en términos locales. Ese es el desafío. Hay mucha información disponible, pero finalmente uno tiene que ver qué realmente culturalmente uno va a poder adaptar o adoptar de algo que se desarrolló en otras condiciones y con realidades distintas. Una iniciativa muy interesante de la Organización Panamericana de la Salud, esta sigla que se llama IS4H, que en realidad viene de Information Systems for Health, es un sitio web que cuenta con una serie de herramientas y presentaciones, esquemas gráficos que permiten evaluar las iniciativas que uno está pensando poder desarrollar, tanto a nivel nacional como localmente. Entre ellos hay una herramienta, ahí está la página web, hay herramientas de evaluar la madurez que tiene un servicio, un sistema de salud para implementar proyectos del área de telesalud, y eso permite poder evaluar el grado de madurez que efectivamente tienen localmente para poder desarrollar proyectos y el alcance de estos mismos. Les recomiendo seguir esta página. También en la OMS hay otros, digamos, algunos ahí están en español o en otro idioma con mucho material sobre el tema de salud digital. Gracias por su atención. Encantado, si alguien tiene alguna duda, de contactarme, ahí están mis correos y Twitter. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, hay mucha documentación que pongo. Si alguien quiere conversar ahí a través de los organizadores de este curso, a quienes agradezco la invitación y les deseo el mayor de los éxitos, me pueden contactar. Así que muchas gracias. Espero que puedan llevar a cabo todas las ideas que tienen en función de mejorar las condiciones de salud en Honduras. Así que ha sido un placer. Quedo atento a cualquier duda o consulta. Si alguien tiene necesidad de hacer alguna consulta posterior, encantado de responderle. Muchas gracias por la oportunidad y espero alguna vez poder vernos presencialmente. Mucho gusto. Mucho gusto.